Hola, hola gente hermosa, ¿cómo están? Espero estén todos muy bien. Hoy vamos a hacer unos aretes, tengo unos aretes acá, están muy chicos, pero yo los voy a hacer un poquito grandes, ¿ok? Este rectángulo que ven aquí es lo que vamos a hacer un poquito más grande de lo normal. Ok, pues, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero estén todos muy bien. Me da un gusto tenerlos aquí hoy conmigo y pues, este, vamos a empezar. Permítenme tantito, voy a hacer una pequeña, este, voy a mover tantito los dedos, así le digo yo, pero, ya saben a qué me refiero, ya saben a qué me refiero, a ver si se carga, bueno, para esto ocupo un triangulito, un triangulito, ven un triangulito aquí, yo voy a hacerlo un poquito más grande por esa razón, este, por esa razón, a ver, permítenme tantito, estoy buscando mi video, por esa razón, ahora sí, ya salió, permítenme tantito, permítenme, denme unos minutitas, minutitos, 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 a ver, aquí está, no sé cómo se le hace esto, a ver, permítenme tantito, este, 42 personitas viéndome en este momento, bueno, aquí está, tengo esta piedra que es como cilindro, es, es, tiene una forma, pues, como un cilindro, este, tiene, quiero compartir mi video, pero no me da la opción, no me da la opción, pero, igual, no me importa mucho que digamos, porque, dice, Nicaragua, saludos, igual, Dios te bendiga, ok, perfecto, bueno, voy a dejar un aproximado, voy a dejar un aproximado de, 5 centímetros, en esta partecita, y voy a ocupar esta, esta cosa cilíndrica, y voy a hacer la forma rectangular, voy a hacer la forma rectangular, ahora, ahora sí, lo voy a centrar en el medio, traigo para acá, traigo el otro, créenme, que no tengo que soltarlo, porque si lo suelto, ya no va a tener, el mismo tamaño, todo, ok, ahora sí, agarro mi pinza, igual, igual, feliz año a todos, feliz año a todos, aquí, a ver, voy a ver si alguien, aquí está, ahora sí, permíteme tantito, ahora sí, ya me dio la, 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 la opción, que yo quería, hacer, ya me dio la, opción, a ver, permíteme tantito, ahí, ahora sí, permíteme, denme unos minutitos, unos segunditos, unos segunditos, aquí, ya me quedé agarrando, esta cosita, mientras se carga mi, mi, ahora sí, permíteme tantito, de nuevo, de nuevo, es que estoy con, video en mi grupo, estoy transmitiendo, este, desde, desde mi grupo, en, eh, eh, perdón, estoy en la página, de, bisutería, eh, Luis, mi creaciones, estoy en la página, Luis, mi creaciones, agarro este cortito, este cortito, lo voy a centrar, ahí, y traigo esta, este, el alambre largo, voy a dar, una vuelta, nada más, no necesito dar, quinientas vueltas, híjole, se me cayó la tableta, no sé, se ha hecho mal, era que estés mejor, de ánimo, y más sanado, tu corazoncito, gracias corazón, así tiene que ser, corto acá, sí, voy a hacer más videos, como de anillitos, y cositas por el estilo, ya corté, si ven, ya corté, ya tengo la forma, del rectángulo, ya, ya ven como quedó, ven como quedó, aquí, ven como quedó, y pues, ahora nada más, quito, quito esto, y ya tengo el pequeño, rectángulo, ven, ahí está, el pequeño, rectángulo, este, hoy les iba a presentar, les voy a, les voy a, tenemos un invitado especial, el día de hoy, miren, hasta viene con, con plumas, cual flores, ni que flores, para la decoración, de mesa, aquí está, es la hueva de un, no sé si, es una pata, una pata grande, de esas, a ver, dónde está mi pinza, un pato grande, de esos gansos grandotes, hoy fui a recoger los huevos, y bueno, ayer, y pues, nos tocó, este, recoger huevo de pato, es la, el, no sé qué, qué hay adentro, si es pato o pata, pero, es su primer tutorial, es su primer, su primer este, su primer, eh, cómo se llama, su primer, video en vivo, su primer video en vivo, no puedo compartir el video, ok, perfecto, ahora sí, tengo acá, este, este alambrito, dijimos que íbamos a dejar, 5 centímetros, de aquí a acá, voy a hacerle, un pequeño engarce, a ver, voy a hacer, voy a hacerle, un pequeño engarce, a ver, voy a hacerle, un pequeño engarce, ya tengo el engarce ahí, agarro con la pinza, voy a cerrar con, una vueltita, mucho éxito este año, gracias, igual, igual, sí corazón, después les voy a enseñar, a hacer los anillitos, ahorita, déjenme culminar, este video, de, se está cargando, otro video, para el canal de YouTube, tal vez para mañana, ya va a estar listo, este, un video, para ustedes, ay, se cae el huevo este, y pues ya, deja de ser huevo, de huevo, de pato o pata, pues deja ser, para ser huevo estrellado, bueno, ya tengo acá, esta piecita, voy a estar trabajando, con alambre, bueno, de esta marca, y, aquí tengo, una puntita, es del calibre, 30, o 28, o 26, lo pueden trabajar, ok, voy a cortar, un aproximado, de, un metro, un aproximado, de un metro, y listo, ya, ya que, hola, hola Margarita, te saludo, la, te saluda, miren, está bonito, miren, como es de pata, tiene todavía la, como se llaman estas, pelusas, es que la pata, yo creo que ya se va a echar, pero no le he ido a dejar el huevo, porque, muerde la cabezona, muerde, entonces, este, por eso no he ido a dejarle los huevos, no se ha ido a dejar, no lo he ido a dejar, más que nada, bueno, una vez que, aquí tengo el alambre 20, el alambre 20, 30, perdón, voy a dar, uno, uno, a ver, así, voy a dar, una vueltita, eso es muy fácil, muy fácil, uno, dos, tres, 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 margarita, te marqué y no me contestaste, corazón, estaba haciendo un video para YouTube, estuve haciendo, bueno, está en YouTube, subí en YouTube, este, este, el tutorial de esto, de hecho, justo estaba en esa llamada, y, pues, no pude contestar, por lo mismo de que estaba yo grabando, para ustedes, para mi canal de YouTube, ahora, agarro y corto el excedente, le di como tres o cuatro, cinco vueltecitas, ahora, lo que voy a hacer, es, voy a meter, voy a trabajar con rondel del número uno, a ver, patita o pato, no sé qué seas, voy a meter rondel dorado del número uno, voy a dar una vuelta, voy a meter rondel del número uno, aquí está, aquí miren, voy a dar, la vuelta, uno, cierro, uno, cierro bien, miren, aquí tengo que cerrar, bien, bien, bien pegadito, al alambre de arriba, uno, y voy a, aquí voy a, lo voy a hacer sencillo, qué significa sencillo para mí, esa flor me deja con la boca abierta, hola Luis, feliz año, igual, igual corazón, dice, a ver, este, sí, lo hice, pero está en YouTube, mira, es uno morado, lo hice con plata, bueno, como, a qué me, a qué, a qué me refiero, o de qué, de qué hablo cuando digo sencillo, miren, de este lado que se vea alambres, y del otro lado, por debajo en este caso, que sean puros cristales, en este aretito, aquí se ven cristales, y del otro lado se ven cristales, este es más complicadito, lleva más tiempo, y este que vamos a hacer, no, no tanto, no tanto, y aquí voy a dar, uno, 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 dos, dos vueltitas, dos vueltitas, dos vueltitas, y vuelvo a meter, otro tanto de, dorados, de más es que lo vamos a hacer, con puro dorado, hola, hola corazón, Janet, hola, hola, como, como estás, como estás, a ver, donde quedaron mis rondeles, lo voy a hacer en dorado, este arete, lo voy a hacer en dorado, ok, a ver, voy a meter, este dorado, esto queda muy bonito, lo hice para, bueno, simplemente lo hice, y, pues, me gustó mucho, el resultado, ok, y aquí cierro otra vez, con, uno, una vueltita, cruzo del otro lado, y cierro con, uno, uno, dos, no voy a jalar duro esto, porque puedo deformar, el rectángulo que estoy, el rectángulo, dos, dice, bendecida noche, mis mejores deseos para ti, Luismi, y todo el grupo, igual, Alicia Menchaca, hola, hola, igual, corazón, bendecida noche, para todos, para todos, para todos, ya, ahí está, le voy a dar, una vueltita más, tengo que ir cuidando, que mi recta, esta, mi figura, no se me deforme, le mando un abrazo, y feliz año, que gusto, verdad, bendiciones, igual corazón, bendiciones para ti, a ver, voy a empujar tantito, voy a empujar tantito, listo, qué medida de alambre, es el rectángulo, saludos, ese querétaro, 22 corazón, saludos, igual, es el número 22, es el número 22, si Dios, si papá Dios, nos lo permite, allá nos vamos a estar viendo, en querétaro, ya, después de que se calmen, las aguas, y ya, ya este, allá nos vemos, más que nada, voy a meter, más rondelitos, rojos, híjole, iba a ser rojo esto, por eso utilicé, este alambre rojo, porque lo iba a mezclar, con rojo, pero ahora, ya no hubo rojo, entonces, ni modos, que se vaya así, encina, que se vaya, ok, a ver, permíteme tantito, y sigo, dando vueltitas, aquí, que no se me deforme, que se vea, que es un rectángulo, uno, uno, hola, que dice, cuando das clases, a la ciudad de México, este, Gray, Gray Hernández, con el favor de Dios, voy a darles fecha, primero Dios, Dios primero, me queda cerquita, fíjate, que me queda cerquita, la ciudad de México, este, alguien me dijo, nos tienes castigadas, no es que yo tenga, yo castigado, a la ciudad de México, simplemente, este, es muy difícil, organizar, un evento para allá, infinitas bendiciones, profe, excelente inicio de año, gracias, corazón, gracias, se me hace un poquito, difícil, hacer planes, para la ciudad de México, porque es muy grande, y entonces, este, se, se complica un poquito, se complica un poquito, ahora dejen, voy a seguir dando vueltitas, hola Luismi, que gusto verte, igual, igual, un gusto, de hecho, hasta me sorprende, bueno, estoy sorprendido, de mí mismo, el estar, pues aquí, créanme, que días atrás, no podía trabajar, si trabajaba, pero, me, me, me tiembla las manos, me tiembla las manos, ahorita, me tiembla los pies, y la mano, pero, poquito, poquito, ya que agarro confianza, ya se, pues, llego a, pues, hago el video normal, hago el video normal, dice, Rosa Inés, hola, hace mucho, no te veía, siempre, es un gusto verte, feliz año, que sea, que sea muy buen año para ti, y todos tus alumnos, desde Chile, un gran abrazo, igual corazón, bonita noche, Lorena Ochoa, bonita noche, entonces, sigo metiendo, estos rondelitos, están muy chiquitos, a ver, a ver, listo, ahora sí, voy a acomodarlo, por acá otra vez, feliz año nuevo, igual, igual corazón, feliz año, aquí de nuevo, voy a cerrar, uno, con dos vueltitas, nada más, vamos a cerrar, con dos vueltitas, para que no se note, mucho el rojo, le iba a mezclar, rondeles del número rojo, pero, rondeles del número rojo, pero se me hace, que ya no, ya no, o lo debía hacer, de doble vista, de un lado rojo, y del otro lado dorado, para que, pues para que tenga, dos caras, doble cara, híjole, me suena muy familiar eso, doble cara, las dos caras, de Ana, Ana creo que se llama, la novela, dice, feliz año nuevo, saludos, desde Tepic, Marta Ordoñez, igual corazón, saludos, dice, feliz año, Luis Mi, gracias, igual, 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 feliz año, bendecido, igual corazón, igual, Luis Mi, hola, bendiciones, que este año, sea el mejor, gracias por tenerte, de regreso, saludos, desde Morelia, Michoacán, te queremos Luis Mi, gracias mi vida, allá nos vemos, también en Morelia, acuérdense que les debo, un curso allá, uno de, un solo día, pero, con, unos términos, un poquito, diferentes, al curso, este, de tres días, es de un solo día, y pues, es más, no fácil, ni rápido, pero, es más entretenido, porque no solo, nos enfocamos, en una sola cosa, a ver, voy a tratar de empujar, los cristalitos, es así como va quedando, se ve muy bonito, bueno, a mí en lo especial, a mí en especial, me gusta mucho, así como va, gusto verte, tenía tiempo, no lo veía, Dios le bendiga, igual, igual, me, no, no, no fue, no es por, simple gusto, el no asomarme, a redes, a las redes sociales, es por, por cosas que pasan, y pues, no puede hacer uno nada, uno no puede hacer nada, ok, hola, qué bueno que ya regresó, feliz año, Marisela, igual, feliz año, saludos desde Guadalajara, acá ando de vacaciones, Angélica García, oh, qué bonito, dice, ¿cuándo vienes a Ciudad Juárez, te esperamos feliz 2020? este, de hecho, voy a abrir fecha, en, voy a abrir el año, creo, en, en Monterrey, y, eh, Ciudad Juárez, en Monterrey, Ciudad Juárez, voy a abrir año, eh, pero está, solo falta poner fechas, y así, y pues, espero que, se lleve a cabo, y pues, Dios mediante, más que nada, Dios mediante, primero déjenme recupero de, de todo, de todo este desgase, físico, emocional, y pues, económicamente, también, obviamente, Luis me dice, Guadalupe, saludos desde Tampico, Dios te bendiga, Avi Lozada, igual, hola, mi admirado chico de las marcanas, siempre es una delicia verte, gracias por compartir, Carmen Martínez Curiel, gracias mi vida, Marta L. López, eh, feliz año, y muchas bendiciones, gracias por todo, lo he enseñado, el año pasado, gracias, así va a ser, Berito, así va a ser, con el favor de Dios, y pues, vas a ver, vas a ver, vas a ver, que allá, nos vamos a estar, viendo, ok, sigo dando vueltas, ven, ya mero termo, de arete, este es uno de los arete, bueno, para mí, en lo personal, dice, Blanca Luz, saludos, saludos desde Jalapa, Veracruz, saludos igual, Elda Pérez, saludos Luis Mí, desde Querétaro, igual corazón, cuando regresas a Ciudad del Carmen, mi vida, igual, nada más, este, hay que ponernos, qué fecha quieren, y pues, yo les doy, aprovecho a ir a, a, aparte de que voy a Ciudad del Carmen, también a Campeche Capital, creo, no sé cómo se llame la capital, pero también, allá en la capital, también piden, un curso, ya está la gente, nada más es, dar fechitas, una vez que se dé la fecha, pues ya, la licencia, toda la licencia, lo da Dios, todo a la licencia, Marta Hernández, hola, feliz año, bendiciones, igual, igual corazón, Marta González, feliz año Luis Mí, estaba diciendo, ah, que, se me fue la cabra, pero feliz año, qué les iba a decir, les iba a decir algo, les iba a decir algo, pero se me fue, ah, les decía, que en lo personal, a mí este arete, se ve muy elegante, se ve muy elegante, y es muy sencillo, y es muy económico, para mí es muy económico, y se ve muy bonito, que ya lo he visto, en una de, en una cliente, pues, wow, no, está bonito, así como está sencillito, así se, así se, se ve, ok, y también, pues, es un poquito accesible, para el bolsillo, para cualquier tipo de clienta, que uno tenga, pues, igual, se le puede, se le puede dar, precios, pues, razonables, en este caso, porque no nos llevamos, mucho material, más que el tiempo invertido, ya después, en el canal de YouTube, hablamos, eh, hablamos, acerca de, vamos a hablar, no hablamos, vamos a hablar, acerca de, en cuanto vender, mi pieza, cuánto lo puedo vender, y pues, también se van a dar, sugerencias, Guadalupe Vázquez, Guizar, dice, feliz año, bendiciones, igual, eh, Dios lo bendiga siempre, igual corazón, eh, igual, igual, pues, un, o cómo vender, en sí, hay un método, también, para vender, no solo es, de que, ah, pues, me voy a, voy a hacer, y, hay muchas personas, habemos muchas personas, que nos preguntamos, del, por qué no se vende, o yo tengo mucho, y no vendo nada, este, es como una empresa, sabían ustedes, que el primer año, la empresa Coca-Cola, les voy a hacer, como un, este, unas preguntas, y, ah, que creen, voy a quitar, un rondel, porque está de más, no es que esté de más, sino que está muy chiquitita, a ver, ahorita les voy a hacer, una pregunta, y espero me contesten, cuántas Coca, bueno, hablando de una empresa, vamos a hablar, de, una de las empresas, más importantes, y más grandes, del mundo, la empresa Coca-Cola, cuántas botellas, de Coca-Cola, se vendió, el primer año, o, o vendió la empresa, el primer año, que, que se hizo, o se fundó, la empresa, y, quiero que me contesten, eso, aunque sea, una adivinanza, para ustedes, pero me gustaría saber, este, un ejemplo, cálculenle, ustedes, cuánto habrá vendido, el primer año, dice, feliz 2020, igual corazón, feliz, dice, Nayeli Mepes, feliz año, bendecido, cada vez que veo, tus tutoriales, me motivan a aprender, más que Dios te permite, que tus sueños se cumplan, gracias mi vida, nena, paredes, igual corazón, saludos desde Panamá, feliz, igual, y feliz año, gusto verte, igual corazón, igual, igual, ah, les pregunto, cuántas Coca-Cola, se vendió, el primer año, o, cuántas, cuántas botellas, se vendió Coca-Cola, el primer año, una adivinanza, 150 botellas, ok, vamos a tomar en cuenta, 10 posibles respuestas, vamos, uno, vamos, uno, vamos, uno, 150 botellas, esa no es la respuesta, vamos a ver la opinión, de otro, vamos a ver, un aproximado, feliz año, que sea un año lleno de bendiciones, 670 botellas, Paola, Vanessa, saludos, buenas noches, mi vida, bueno, esa no es la respuesta, ni aproximado, pero ahorita les voy a dar, vendió solo uno, Griselda González Luna, ok, ahorita les doy la respuesta, y vamos 3, vamos 3, vamos 3, vamos otros, otro tanto, dice, buenas noches, feliz año para todos, el Padre Celestial, los bendiga, maestro, dice, ¿en dónde tendrá cursos? denme unos, unos días, mi vida, y pues les subo fechas, va, fíjense que ahorita, este, créanme que, no los vuelvo, no los vuelvo a dejar solitos, 20, Alicia Menchaca, 2000 botellas, Guadalupe Vázquez, Nena Paredes 500, pues ahorita les voy a dar, la respuesta, no lo, si lo leí, o lo vi en un video, en un video, de superación personal, y es donde uno dice, wow, entonces, me fue súper bien, me fue súper bien, dice, feliz año, que gusto, en todo momento, sigues tan creativo como siempre, Marta Lidia García, gracias corazón, este, uno nos, uno se pone a pensar, y decimos, no, pues me fue súper bien, y nosotros nos andamos quejando, dice, nueve cocas por día, ok, nueve coca colas por día, újule, ahorita se van a dar, estamos hablando, el año, el año, no a la semana, no a la semana, estamos hablando, por años, faltan dos personitas, creo, o cuántas personitas, les vamos, aunque sean las diez, dice, tres mil botellas, Gerardo Montes Cervantes, tres mil botellas, ok, buenas noches amigo, buenas noches, y pues, a ver, voy a mover esto por acá, a ver, vamos a, uno, y cierro, otra vez, ya me lo termino, cuántas personitas, van comentando, de, de la, esta cosa, que se nos, dice, 26 botellas, avilosada, ok, nunca, tibio, 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 dice, mil millones, inicialmente, era algo así, como un medicamento, y no refresco, como tal, ex, bueno, hay, sí, como algo para la tos, o algo así, pero aún así, estamos hablando de una empresa, grande, estamos hablando, es como que, es como nosotros, tenemos este, lanzamos algo, un ejemplo, antes, no sé qué, ah, esto, lo hice inicial, bueno, inicialmente, se supone que era un anillo, y pues, del anillo, quise que fuera un digi, pues, terminó, si se vende mejor, como dije, no como, no como anillo, porque está muy grande, o X, o Y, y entonces, pero estamos hablando de una empresa, grande, bueno, ahí les va, el primer año, la empresa, este, vendió, yo creo que, 14 o 19, no sé si, la respuesta correcta es 14, si mal no recuerdo, 14 botellas al año, vendió la empresa, el primer año, Coca-Cola, vendió esa cantidad, 14 botellas al año, no vendió más, hoy en día, vende Dios Santo, no, 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 un montón, un montón, un montón, bueno, dice 25 botellas, bueno, si, y era 14 o 19, lo vi en un video, donde estaba yo viendo videos, ah, que de superación, percioso, que bla bla bla, que no sé qué, a ver, voy a doblar tantito, pero a lo que vamos, a lo que vamos, sean 14, sean 25, dice, hola, buenas noches, qué bueno verlo de nuevo, bendiciones, que estén, está lleno, dice, cuando nos enseña a hacer esa hermosura, de dije, luz, este corazón, ya, ya está el video, nada más que se carga, en mañana, mañana, tiene que estar en mi canal de YouTube, ahí lo publiqué, y entonces, ahí debe de, mañana va a estar, está en el canal de YouTube, ya después lo voy a cargar, en esta página también, pero primero, que se me antojó, saludarlos, y todo, y así, y pues, ya nada más, este, por eso, aquí estoy con ustedes, cuando inició, vendían, a muy, apenas nueve cocas al día, bueno, al día, en fin, a ciencia cierta, así, que digas, uy, yo, no sabemos, ¿verdad? es un, este, es un aproximado, o, pues, lo que, no sé si la gente cuenta, o las mismas personas, los han de, los dueños de la misma empresa, han de, han de saber, es como uno, uno sabe lo que vende por día, por semana, por año, y qué es lo que uno tiene también, el primer año, saludos desde Querétaro, ves, a lo que yo voy, son 25, ahorita es una empresa, Dios, es algo enorme, 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 que ahorita no se puede, un ejemplo, en una tienda, no puede faltar, la Coca-Cola, díganme, si estoy, en algo, incorrecto, o no, al menos aquí, por donde yo vivo, no falta, ni una Coca-Cola, la tienen de todo, les podrá faltar medicamentos, pero Coca jamás, lo bueno, es que yo no tomo refresco, como tal, estás, sí corazón, de hecho, nada más estoy haciendo lo mismo, mira, estoy haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, dos vueltitas, y pongo cristalito, ven, fueron 25 el primer año, corroborado, ok, ven, 25, a lo que voy, es que es muy poco, es muy poquito, y nosotros nos andamos quejando, ay, es que esto, es que el otro, la perseverancia, mis, mis cariños míos, la perseverancia, más que nada, hay que ser muy perseverante, en todo esto, y pues, una vez que, dice, fueron, dice, mis felicitaciones, feliz año nuevo, gracias por compartir, lo que sabes, Luis, mis éxitos, gracias corazón, muchas, muchas gracias, y pues, ya aquí, ya casi vamos terminando, ya casi vamos terminando, aquí estoy cerrando, aquí estoy cerrando, y pues, vamos a ver, cómo va a quedar esto, a mí me encantó, en dorado, créanme que me encantó, hola Luis, cuanta alegría, de verte nuevamente, desde Baja California, como dice, este, Argentina, besos, Diana Jara Rodríguez, igual corazón, saludos, igual, este, saludos hasta Argentina, y pues, que tengas, un hermoso, comienzo de año, como no, ahora sí, saluden, al invitado, o la invitada, no sé que, no sé que vaya a salir, de ese huevo, de este huevo, mire, es un huevote, grandote, pato o pata, o lo que sea, bueno, está en su primer transmisión, en vivo, aquí estaba en mi mesa de trabajo, y pues, está aquí con nosotros, la hueva, no sé, la hueva, la hueva, a ver, voy a meter más doradito, y ya falta poquito, para terminar, esto, ahorita van a ver el resultado, les digo que a mí me gusta, en lo personal, a mí me gusta un montón, mucho, 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 a ver, déjenme tomar, estoy trabajando, con rondel, del número uno, dice, hola Luis, me cuenta alegría, igual, igual, es lo que ya acabo, de leer, hace ratito, y, listo, las personitas, que están aquí, saludos Luis, mi desde Lima, Perú, Cristal Castle, igual corazón, feliz 2020, gracias por compartir, tus conocimientos, desde Tucumán, Argentina, Lilia Pérez, igual corazón, dice, qué bonito, parece de, parece de lat, dice, Sonia Pata, no, hola Luis, feliz año, muchos éxitos, para este año, porque hay un huevo, es que el huevo, estaba en el, aquí en mi mesa de trabajo, y entonces dije, ah, vamos a asomarlo, no sé qué, siento yo, que hay algo adentro, siento yo, es que está grandote, es de una pata, iba a preguntarle, lo del huevo, ah, no es, no es nada de brujería, eh, nada de eso, nosotros 100% creyentes en Dios, yo creo mucho en papá Dios, él no, dice, saludos desde Virginia, Estados Unidos, igual corazón, saludos, yo respeto, yo respeto la creencia, y pues, este, lo que, lo que piensen los demás, pero en mí, papá Dios, ok, sigo dando vueltas, nada más son dos vueltitas, y acomodo los cristales, miren, aquí, dos vueltecitas, y acomodo, los cristalitos, dice, saludos, me falta una vueltita, feliz año 2020, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, saludos, mi vida, no hombre, allá, me muero de ganas de ir a Reynosa, pero, ya despuesito, primero, hay que, o, o, o a este, está Reynosa, yo no he ido a Reynosa, no, en Reynosa, también, en, en, en Sinaloa, los Mochis, por allá, me gustaría ir, hay una playa, ¿cómo es que se llama? Este, ¿cómo, cómo se llamará esa playa? Hay una playa por ese rumbo, pero no me acuerdo, ahorita, ahorita, así, así, como tal, no me acuerdo el nombre de la playa, no, del, de la playa, de la playa, a ver, ¿cómo es que se llama? Desde León, Guanajuato, hermoso trabajo, gracias corazón, muchas gracias, es en, ay, ¿cómo es que se llama? Ese lugar, es una playa, Mazatlán, Sinaloa, es Mazatlán, ¿ok? A ver, déjense otro tantito, otro poquitico, y vamos a meter, dice, saludos, Luismi, igual, igual corazón, saludos, a ver, estoy acomodando esto, listo, ya terminé, ¿dónde sacas tanta creatividad, felicidad, felicidades y bendiciones, junto a tu familia, saludos desde Guanajuato, gracias corazón, son, pues, uno de que saca tantas ideas, pues, hay muchas ideas, ves cosas en Pinterest, en todos lados, una vez que publicas algo, ya deja de ser tuyo, y pues, ahí vamos sacando ideas, las modificamos, lo hago mío, o no, o sí, o no, o es como sea, ahora sí, voy a dar, voy a subir dando vueltecitas, por acá, voy a subir dando vueltecitas, para que, ya cierre, o finalice, mi trabajo, ya voy a cortar, por acá, jalo, miren, y se cortó solito, se cortó solito, voy a aplanarlo, de preferencia, que esté plano, 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 playa de Maviri, dice Maviri, Olga, no, pues, yo creo que es, si, es en, ya les, en Mazatlán, en, como lo consigo en YouTube, bisutería, y alambrismo de Luismi, así, en YouTube, estamos así, bisutería, y alambrismo de Luismi, ya quedó nuestro trabajo, así es como debe de quedar, ahora, tengo acá, este broquelito cuadrado, para que haga juego, con, con esto, en este caso, así, agarro mi pinzita, voy a abrir, este, no sé cómo se le llama, el aro, el aro, voy a abrir el aro, y, el arolla, y cierro, y listo, mis aretes, quedaron, de esta manera, mira, tienes muchos, saludos desde California, gracias corazón, y, aquí está el otro, pero, en chiquitito, miren, yo lo quise más chiquitito, lo que les decía, hace rato, era de que, esta es la forma sencilla, y esta es la forma, sencilla, y difícil, en que consta, miren, lo voy a acercar, lo más que pueda, así, la forma, hace, bueno, este es la, el, el derecho, el frente, donde, donde se tiene que presentar el arete, este es lo fácil, y le voy a dar la vuelta, como todo lo que haces, gracias corazón, muchas gracias, a ver, se me dobló, ahora sí, ven, de este lado, se alcanza a ver, las líneas, de este lado, el derecho, el revés, pues, el revés, ahora sí, el otro lado, aquí no se ve, ves, aquí se ve cristal, y del otro lado cristal, está más grueso, y este está delgadito, miren, este está delgadito, y este está, el doble de grueso, ¿por qué? porque le puse cristal de un lado, y cristal del otro lado, por esa razón, esa es la diferencia, en este caso, esa es la diferencia, del cual, yo les quería hablar, de lo sencillo, de lo fácil, y todo ese relajo, les quería enseñar, unos aretes, que tenía yo por acá, a ver, permítanme unos segunditos, y ahorita les enseño, también les voy a hacer, el video de ese arete, un tutorial, igual, a ver, aquí está, aquí está, ya dejo a un lado esto, si lo quieren ahorita, igual, miren, es un arete, que, yo lo vi, yo vi que este diseño, este, yo ya lo había visto, yo ya lo había visto, cuando yo empecé, a trabajar, en, bisutería, yo vi este diseño, yo lo vi, es de, una, como es que se llama, es de Patricia García, vi este diseño, bonito, yo lo vi, y de ahí, lo vi, en el trabajo, de una muchacha, una muchachita, muy linda, y, de hecho, le pregunté, y me dijo, que, no, que sí, que no sé qué, bueno, todo lo que haces, Luzman Luis, me te deseo, lo mejor para el 2020, bueno, en fin, y pues, esta es mi versión, igual les voy a hacer el tutorial, y pues, les voy a subir igual, el video, son unos aretes, para mí, me encantaron, miren, quedan, cuelgan, cuelgan el aretito, ay no, a mí me mata, todo lo que se mueva, y que esté en la oreja, me mata, a mí, me mata, me mata, me mata, me encanta, solo que, pues ya ven, es una crucecita, una miniatura, y pues, nada más, este, pues, solo me queda hacerla, y pues, les voy a subir el video, igual, ya sea en una transmisión, en vivo, está hermoso, Dios me bendiga, gracias por compartir, maestro Luis, pues igual, ya sea aquí, o en mi perfil, de Luis, o en mi grupo, bisutería y alambrismo de Luis, o en mi página, Luis, mi creaciones, o en mi canal de YouTube, bisutería y alambrismo de Luis, voy a finalizar el video, que Diosito me los cuide, siempre, si no estás suscrito, o si no estás inscrito, suscrito, en alguno de mis redes sociales, háganlo, porque en cada, en cada plataforma, va a haber diferentes, va a haber diferentes videos, en Facebook, en mi página, en mi grupo, y en mi canal de YouTube, también, muchas gracias, por compartir tus conocimientos, mucho, mucho éxito, y lo mejor, lo mejor, para este año, Sonia Mirna Cruz Moreno, igual mi vida, Luis, me gustó volver a verte, igual corazón, bueno, me despido de ustedes, y los veo en un rato, o hasta mañana, activen las notificaciones, para que no se pierdan, ningún video, ahora sí, me voy a despedir, que Diosito me los cuide, hoy, mañana, y siempre, dice de una vez, ok, van y a Trixie, a ver, nos lo aventamos, entonces, nada más dejen, descanso tantito, y pues, voy a hacer unas cositas, y en 10 o 15 minutos, entramos en, en este, con el video, va, así que 173 personitas, las espero ver, en un ratito, bye, bye, y ahorita, nos vemos, van y a Trixie, desde San Luis Potosí, igual corazón, saludos, nos vemos en un ratito, nos vemos en un ratito, nos vemos en un ratito, nos vemos en un ratito,